Emoción, sí. Recuerdo cómo la adrenalina me recorría las penas. Emoción, miedo y sufrimiento, sí, sufrimiento y mucho. Pero son su olor, su voz, su tacto, los que ahora regresan a mi memoria vívidos. Sensaciones de juventud que de tarde en tarde rememoro, sobre todo ahora, en estos oscuros días. ¡Suscríbete! 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 The dark rumors about the Soviet secret base located in these mountains in the fifties. The Motilian government assures that this measure is only due to the organizational needs of the Ministry of Defense. Motil is today a Western democracy. It is time to forget the ghosts of the Cold War, said his Prime Minister. Analy west of the UK, so it will be for its major to virgen敵. ¡Suscríbete! The No, no, no. 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 Control, zona despejada. No detectamos anomalía alguna. Descienda a 4.000 pies. Confirme contacto visual cuando llegue a punto Sierra Eco. Vencejo 1 a control. Vencejo 1 a control, rumbo 1, 2, 0. No, 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 no. No detecta actividad humana. No, 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 no. Y este ya es el tercer piloto muerto, esta vez de la Armada Española. Nos negamos a aceptar la evidencia de los hechos, pero estos son tozudos, aún más que nosotros. Aquí ya no hay lugar para el hombre. Dicen que ellos, los terroristas, tienen un arma, un arma nueva, invisible. Inolora, inaudible. No, no es radiación nuclear. ¿Una nueva arma biológica, tal vez? From the analysis of the samples extracted by robots in the quarantine zone, it is concluded that the three bodies studied do not present remains of any known toxic substance, neither chemical nor biological. There are also no signs of radioactive contamination. It seems that all three died from a cardio respiratory arrest. Pero ¿cómo empezó todo aquello? Un día de verano, todo nuestro nuevo mundo digital, nuestra nueva conciencia colectiva, viva en la red, sufrió un colapso. A modo de revelación, nunca mejor dicho, un texto en latín copó toda pantalla de smartphone, tablet u ordenador personal. El primer ciberataque global y total había comenzado. Algo nuevo y terrible había entrado a través de Internet. Nuestros sistemas de comunicaciones, suministro energético y transportes quedaron sumidos en el caos. Nuestros sistemas de comunicaciones, suministro energético y transporte, Nuestros sistemas de comunicaciones, suministro energético y transporte, que la humanidad se sumió en la oscuridad. ¿Quién fue capaz de aquello? ¿Un gobierno? ¿Terroristas? ¿Un complote de corporaciones multinacionales? Nadie lo sabía. Nadie, excepto la CIA, la cual acuñó el término de azraelitas, o los hijos de Azrael, o los discípulos de Azrael. Un supuesto grupo terrorista, antiglobalización y antisistema. Desde un punto de nuestra isla, situado en los bosques de la Sierra de las Santas Ánimas, los llamados azraelitas lanzaron su ciberataque y envenenaron el aire de toda la zona. Sin contemplaciones. Los primeros en caer fueron los habitantes de la localidad de Castuela. Y ese halo de muerte, hasta ahora indetectable, se extendió hasta poco más allá de las estribaciones de la sierra. Y se detuvo. Con una tecnología desconocida, habían creado una burbuja invisible y letal. Todo humano dentro de su radio de acción perecía en el acto. Toda incursión dentro de la zona afectada se pagaba con una muerte fulminante. Las zonas aledañas fueron evacuadas rápidamente. Temiendo lo peor, el resto de la población nacional fue evacuada progresivamente y trasladada a campos de refugiados en el continente, bajo la protección de una flota internacional. Una catástrofe sin precedentes en nuestro país. Y, sorprendentemente, la misteriosa arma de los hijos de Azrael era inofensiva para el resto de los seres vivos. Ni los animales ni las plantas del lugar se veían afectados por ella. Como si, efectivamente, se tratara de un castigo de Dios contra el hombre y diera a su obra original una segunda oportunidad. con la ausencia de la criatura hecha a su imagen y semejanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!